A mí no me llame ya los 5 de la mañana Porque desde el volando te pongo el cubierto Tú quieres llamar a mí solo, mamá tienes ganas Yo quiero el oso si me ves con otro Y hago lo que quiero, y yo solo me la hago Y tú ya tampoco, sé que me cedas, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si valgo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Baila a mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si valgo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me cedas, si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si valgo con otro